Hola, maestros Prensa Escuela, bienvenidos a esta actividad. Como ya es tradicional, cada ocho días estamos pensando en estrategias para que ustedes compartan en familia o en el aula de clase basados en la información de actualidad. El día de hoy traemos una actividad muy especial, una actividad inspirada en una publicación semanal que tiene el colombiano exclusiva para niños que se llama Sé para Ti. El Sé para Ti viene dentro de una separata que se llama Juegos y Retos. Esta fue publicada el 11 de abril del 2021. Como ya les mencioné, el Sé para Ti es una publicación semanal, una publicación para niños, generalmente preescolar, primero, segundo, inclusive tercero, y su intención es entonces desarrollar un tema de manera muy sencilla y después proponer una actividad que se pueda hacer fácilmente en el aula de clase o en el hogar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tema? Trabajaremos entonces en esta estrategia. Y esa es nuestra primera propuesta, colorear esta bella ilustración. Como muchos de ustedes no tienen este material, lo vamos a dejar en el blog de Prensa Escuela para que ustedes lo descarguen y lo impriman y posteriormente entonces lo puedan colorear ya sea en el hogar o en el aula de clase. Y les voy a contar y les voy a mostrar cómo es entonces el contenido de esta semana o de esta publicación y qué les podemos sugerir a partir de él. Vivir cerca al polo norte Las bajas temperaturas no han sido un problema para que el ser humano habite los lugares más alejados, pueblos en los que los rayos del sol no llegan por un largo tiempo. Navega por estas tierras. Y se nos ocurre que lo primero que se puede hacer es, después de leer este párrafo introductorio, es indagar por los saberes previos de los chicos. La idea es preguntarles cómo será una noche en el polo norte, cómo será un día y qué animales o qué personajes habitan entonces este territorio. Después de esa conversación, podríamos pasar a descubrir las respuestas a esas preguntas a partir de la lectura de este material. Aquí entonces, en esta segunda página, nos cuentan cómo es una noche polar. En esta página nos hablan del día polar, de los animales salvajes. Y aquí abajo hay una información sobre las auroras boreales. Recuerden que son textos muy cortos porque están dirigidos a niños pequeños, pero estos textos no solamente pueden ser leídos en voz alta, sino que también pueden ser narrados, comentados, presentados de una manera muy lúdica para que ellos se conecten con el tema. Y la última página de este material, de este C para ti, propone entonces la creación de un oso polar que los niños deben cuidar y proteger en sus casas. Es una manualidad muy sencilla con materiales que posiblemente todos tenemos en casa y que se pueda hacer entonces ya sea dirigido por padres o por maestros. Los invitamos a que consulten el blog de Prensa Escuela para que descubran qué otras actividades y qué materiales encontramos para ampliar la información que contiene este C para ti. Y los invitamos a que nos sigan, que dentro de ocho días tendremos una nueva actividad inspirada en la información de actualidad. Chao.